Hey saludos, hoy vamos a pasar a hacer la prueba de test sintéticos y de rendimiento del Pocophone F1 Vamos a ver como rinde De acuerdo, empezamos con el GFX Bench De acuerdo, y aquí tenemos algunos de los resultados obtenidos con este test Y ahora vamos a probar el GFX Bench Y empezamos con el test De acuerdo, y aquí tenemos los resultados de 4610 y 3647 Y ya por último, pues vamos con el Antutu De acuerdo, y aquí tenemos toda la puntuación del test Sobre el Pocophone F1 286.316 puntos Y estos son los puntos que hemos visto restantes Pues sin duda es uno de los smartphones más potentes de este año Indudablemente, tiene una potencia muy grande Pero esto será un valor relevante para considerarlo uno de los mejores smartphones O puede que tenga algunos problemas o algunos defectos que realmente podrían hacer que fuese interesante un móvil del año pasado de gama alta Bueno pues, bajo me comentáis que opináis sobre esto y ya lo debatiremos Como siempre, si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales Y cuando os activéis... Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita para que os lleguen las notificaciones Un saludo